En las profundidades del Océano Pacífico, en algún lugar entre el Ecuador y las costas de Sudamérica, se esconde un enigma climático que desafía la comprensión humana. Conocido como el fenómeno del niño, este misterioso evento natural ha cautivado la atención de científicos y expertos durante décadas. En ocasiones, y sin que a veces de tiempo a predecirlo, las aguas cálidas y tranquilas de esta región se transforman en un torbellino de caos climático, cambios impredecibles y desastres de proporciones épicas. Y parece ser que este año y el siguiente el fenómeno cambiará y podríamos tener serios problemas en muchos países. Los artículos que circulan en Internet estos últimos días son bastante inquietantes. En efecto, se cree que esta vez las consecuencias del niño pueden ser las peores de la historia reciente. E incluso se cree que el fenómeno podría ser el superniño. ¿Qué está pasando realmente en la atmósfera de la Tierra? ¿Podría llegar algo mucho peor? ¿Por qué los expertos están alertando de este fenómeno? Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Fijaos, existe un fenómeno muy importante del que pocas veces, la verdad, hemos hablado aquí en Atraviesa lo Desconocido. Y que esta vez le debemos una especial mención. Porque, según se está conociendo, este fenómeno será el más intenso en más de 40 años. Y hay quien dijo que será el peor de la historia. Así que creo que es necesario ver qué está pasando con este fenómeno. Comenzando por el curioso nombre. En algún momento del siglo XIX, pescadores peruanos se hallaban pescando el día de Navidad, cuando cada cierto tiempo se daban cuenta de algo espeluznante. Y es que, en algunos años, las aguas se calentaban de forma que los peces huían de las costas, haciendo que fueran años muy malos para toda la pesca local. Como eso pasaba en Navidad, los pescadores peruanos comenzaron a llamar a este fenómeno el Niño, en referencia al Niño Jesús. Curiosamente fue pasando el tiempo. El fenómeno se fue estudiando y fuimos perfeccionando el entendimiento sobre él. Pero el nombre no se perdió. Y ahora se suele llamar el Fenómeno del Niño o el Niño Suther Oscillation o ENSO. Y lo cierto es que es un fenómeno dinámico. Dinámico y complicado. Un fenómeno que ocurre cada 2, 3 o 7 años aproximadamente y que se caracteriza por cambios en la temperatura superficial del Océano Pacífico Tropical. Y no menos importante, es un fenómeno natural, no está causado por los humanos y se conoce desde hace miles de años. Estas variaciones de la temperatura del agua generan cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones en muchas partes del mundo. Y cuando este fenómeno es especialmente intenso, afectan al clima global. Cuando las aguas marítimas en esta zona del planeta están más calientes de lo normal, hablamos del Niño. Y cuando están más frías, la Niña. Se trata, por tanto, de un continuo ciclo de calentamiento y enfriamiento. La verdad es que el fenómeno del Niño es algo bastante simple de entender. Es una disminución o inversión de los vientos alisios que suelen llevar y distribuir las aguas cálidas hacia el oeste. Es decir, donde se concentran las aguas cálidas muy cerca de Perú y Ecuador, en esa zona, esos vientos suelen llevar esas aguas hacia el otro lado y así aliviar un poco esa presión en esa zona. ¿A qué me refiero con presión en esa zona? Pues que en esa zona, cuando las aguas están muy cálidas, pues ya os imaginaréis, se producen huracanes y comienza a llover en toda la costa oeste de América. Esto ocurre cuando la temperatura del agua sube mucho y llega a las costas de Perú y Ecuador. Y hemos visto en el pasado que es catastrófico, ya que provoca lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y alteraciones en la fauna y la flora. Cuando ocurre la Niña, el efecto es el opuesto. Es decir, los vientos soplan demasiado llevando las aguas cálidas hacia el otro lado, muy lejos de lo que es las costas de América. ¿Qué ocurre? Pues que el efecto se da en el otro lado. Es decir, lluvias torrenciales en la costa de Asia. Lo peor de todo esto es que sí es muy intenso el fenómeno del Niño. Puede producir enfermedades, una expansión tremenda, lo hemos visto en 2016. Puede producir huracanes en Latinoamérica y puede producir un cambio drástico en el clima global. Afectando fuertemente, como os digo, a la costa de toda América y llegando a provocar sequías incluso en Australia. Incluso puede llegar a afectar a África causando sequía extrema. Como os digo, entre 2015 y 2016 causó unos intensos huracanes en América y enfermedades de todo tipo invadieron Estados Unidos, México, Brasil, África y el sudeste asiático. Y ojo, provocó algo también muy preocupante. Y es que el año 2016, que fue justamente el año del Niño, fue el año más cálido desde que hay registros. El año 2016. Pues bien, los científicos este año 2023 han visto los patrones típicos que preceden a este fenómeno que ya parece que está comenzando. Por lo que afirman que hay bastantes probabilidades de que durante este verano del hemisferio norte, pues continúe, bueno, acrecentándose ese fenómeno del Niño. Pero atención, porque para septiembre han dicho que podría superarse el 95% de probabilidades de que el fenómeno del Niño suceda. De hecho, podemos echarle un simple vistazo a la web Windy, donde nos muestra la temperatura del agua. Y vemos que en zonas de Ecuador llega a 28 grados. Y estas mediciones son de mar abierto. En las playas podría llegar a 30 grados. La NOA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, emitió un aviso mundial. Efectivamente, de que el Niño ya había comenzado. Y de esto seguir así, el año 2024 va a ser, con total seguridad, el año más cálido registrado. De hecho, las señales son tan alarmantes que se cree que el próximo evento podría no ser un simple niño, sino que sería un super niño. Por su parte, la NASA ha querido tranquilizar, diciendo que todavía hay tiempo para que se estabilice y que, bueno, los vientos vuelvan a soplar en la dirección que tienen que soplar para que se normalice un poco la situación. Pero claro, es que predecir esto no es fácil. Y lo que estamos viendo por ahora es que el Niño se está agudizando. De hecho, este fenómeno natural está siendo la fluctuación más poderosa en el sistema climático en cualquier parte de la Tierra. Y generará consecuencias en todo el mundo, incluso en España. Que se prevén, por cierto, según la Agencia Estatal de Meteorología, más lluvias y tormentas en otoño a causa del Niño y un aumento de las temperaturas. La Organización Meteorológica Mundial prevé que los efectos del fenómeno del Niño se intensifiquen a partir del año 2024, lo que posiblemente contribuirá a que se registren años aún más calurosos. Pero lo que sí se cree es que en base a las señales que tenemos desde más o menos septiembre de 2023 hasta abril de 2024 se va a producir el fenómeno según la NOA. Y quizás sea bueno prevenirlo. Ya que, como os digo, algunos ya no hablan del Niño. Hablan de que podría ser el Super Niño. Así que mientras los científicos siguen monitoreando la situación, vamos a seguir este fenómeno de cerca porque la verdad podría ser mucho peor. Y vale más prevenir que curar. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente reporte y hasta la próxima.